¿Cómo me necesitas, Moya? Muy bueno, gracias a vosotros. ¿Vos, Moya? Saludos. Te quiero mucho, Moya. ¿A mí? Sí. Siempre te he querido. ¿Y eso? Uy, estás bien bonito. ¿Patoica? ¿Cómo estás, Moya? Muy bueno, gracias a vosotros. Contame a los celotes que no tienen maíz. Como Santa Elena. ¿Los celotes no tienen maíz? No tienen madre. ¿Qué, güey? ¿Qué tienes hecho, güey? ¿Siempre he entrado aquí? Sí, señor. Aquí yo estoy con tu mayate y una... En el pez. Ah, pues tengo muchos mayates, nomás nos mencionan el cual mayate. Un pelón, güey. ¿No hablo yo, güey? Hay muchos pelones. Como yo. Pero no hablo yo. ¿No te imitan? O sea... ¿No qué? Imitan, sí, seguro. ¿Quién? No te igualan. Porque tú eres el único pelotero en Moya. Bueno, pelotero, ya me voy. Ahora no hay nada interesante para platicar, pero bueno. Siga trabajando. Hola, ¿tu papá? ¿Qué pasaba? Sí. Y saludos a tu hija. Hola, hija mía. ¿Cómo estás? La hija mía guapa, más guapa que la otra mujer llamada Yesenia Reyes. ¿Quién? Una chica que ya mencioné. Una chica que se llama igual, pero con el nombre de Reyes. Ah. Me caen ya. Ahora sí ya. No te imaginás. Yesenia... Yesenia Moya está más guapa. ¿Qué? ¿Qué? Que todas las Yesenias. Bueno, ¿qué le hagan a Moya? ¿Le saludo a quién? Sí, gracias. Pero bueno, yo hablo de la Yesenia. De allá de San Bernabé. ¿Cómo se llama esa Yesenia? La que se sentó en un cierre. Bueno, ¿qué le hagan? Amén.